Estoy con candidatos y candidatas representantes populares de la diversidad y hoy quiero hablarles porque saben que nuestro movimiento está contra cualquier forma de discriminación y estoy convencida de que no hay transformación sin ampliación de derechos para todas las personas y eso incluye a las personas LGBTI. Esta es una causa muy cercana por haber gobernado la Ciudad de México, la Ciudad de los Derechos, pero es también una de las causas fundamentales de nuestro movimiento. Por eso, aprovechando la ocasión del 17 de mayo, Día Nacional e Internacional contra las LGBTI-fobias, así declarado también por nuestro presidente en 2019, quiero refrendar nuestro compromiso con seguir reconociendo y materializando todos los derechos para todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Eso no solo implica una agenda legislativa, sino también la implementación de políticas y programas de gobierno que cierren las brechas, que siguen excluyendo del desarrollo a las personas de la diversidad. ¡Por nuestras familias, todas, todos, todes, sigamos haciendo historia!